En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas El Tretarca Herodes se enteró de todo lo que Jesús hacía y enseñaba y estaba muy desconcertado porque algunos decían es Juan que ha resucitado, otros decían es Elías que se ha aparecido y otros es uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes decía a Juan lo hice decapitar entonces ¿quién es este del que oigo decir semejantes cosas? y trataba de verlo. Hermanos, hermanas la presencia de Jesús suscita desconcierto y también curiosidad. El texto que proclamamos termina diciendo que Asterodes trataba de verlo así como Saqueo trepó un árbol a un psicomoro para tratar de ver a Jesús que pasaba por su ciudad este rasgo lejos de la dimensión así como copuchenta tiene que ver con un gesto que es suscitado por el Espíritu Santo que mueve el interior de las personas y que suscita un anhelo por Dios una sana curiosidad que los acerca y que desean entrar en contacto con el Maestro porque desean entrar en contacto en realidad con la buena noticia con Dios mismo. Quisiéramos también que como le ocurrió a Herodes el contacto con Jesucristo suscite interrogantes es importante hacerse buenas preguntas en la vida porque a veces ellas nos llevan a la conversión y nos acercan por la senda de Jesucristo al reino de los cielos Preocúpate si no eres curioso en el sentido positivo de la palabra Preocúpate si no te haces buenas preguntas porque ellas son las que estimulan los cambios en la vida de todos los días Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma más no pudiéndola hacer ahora sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que me separe de ti que le bendiga el Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo Dios que our y espiauí para si llorando y Espíritu